Muy buenas tardes, estimados diputados, con permiso de la mesa directiva. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio cuando no ocurre así. Es decir, cuando el depositario de la voluntad popular traiciona la confianza del pueblo, al no proceder este en su beneficio, debe existir la potestad de retirar el mandato político otorgado en las urnas. El pueblo como fuente originario del poder público, al día de hoy, carece de un mecanismo constitucional y legal. En ese sentido, los integrantes del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática en la Honorable XVI Legislatura, proponemos incorporar al orden jurídico estatal la figura de la revocación de mandato, entendido como el instrumento mediante el cual, a petición de la ciudadanía, se determina la conclusión anticipada del desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza. Se considera que la figura de la revocación del mandato contribuirá a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana previstas en nuestra legislación, pero también servirá como incentivo para que los gobernantes democráticamente electos refrenden durante su gestión con hechos el compromiso de servir al pueblo, ya no a diversos intereses. Los legisladores locales, como nosotros, y también los integrantes de los ayuntamientos, mediante la figura de la reelección, ya somos evaluados cada tres años, y estos deciden en las urnas si continúan o no en el encargo. Lo anterior no ocurre respecto del gobernador del Estado, quien inalterablemente logre o no beneficios para el pueblo durante seis años del encargo, razón por la cual se propone esta iniciativa. Desde luego, no es el objetivo generar ni crear volatilidad de la opinión pública, y mucho menos la inestabilidad política en quien ocupe el cargo, y tampoco negar el tiempo para que logre beneficios en favor del pueblo quintanarruense. Por ello, la propuesta es que sólo podrá ser sujeto a revocación de mandato en una sola ocasión y al término del tercer año de gobierno. Tres años se consideran suficientes para que el gobernador del Estado entregue resultados tangibles de su administración. Tampoco se pretende que el gobernador sea rehén de intereses políticos o ajenos a la ciudadanía. Por ello, se propone que la revocación de mandato proceda únicamente a petición directa de los y las ciudadanas de Quintana Roo, sin intermediarios y con un número suficiente de firmas que lo avalen. En lo concreto, al menos del 10% de la lista nominal, en la mitad más uno de los municipios del Estado. En concordancia de lo anterior, para que los resultados de la votación sean válidos, vinculantes y se cese en el cargo al gobernador del Estado, se requiere que participen al menos el 40% de quienes están inscritos en la lista nominal de electores y que la mayoría absoluta vote en tal sentido. Finalmente, el Instituto Electoral de Quintana Roo será quien organice en forma integral y directa los procesos de revocación de mandato, en tanto que el Tribunal Electoral de Quintana Roo garantizará que todos los actos se ajusten invariablemente al principio de legalidad. Los legisladores tenemos en todo momento la obligación de fortalecer nuestra democracia y también a nuestras instituciones, razón por la cual el Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática propone incorporar en nuestra Constitución la figura de la revocación de mandato. Democracia ya, patria para todos. Es cuanto. Gracias.